Hola que tal amigos, bienvenidos a RCC VA Comunicaciones Hola que tal queridos amigos, les saluda Miguelito Ratón, bienvenidos a nuestras plataformas digitales una vez más con todos ustedes, en esta oportunidad queremos presentarles a todos aquellos jóvenes entre 18 y 35 años de edad para hacerles una cordial invitación a nuestro primer retiro de iniciación, nuestro primer retiro juvenil nuestro primer seminario de vida en el espíritu para todos aquellos jóvenes que todavía no han conocido a Cristo joven aquellos quienes todavía no han tenido un encuentro personal con Cristo joven están cordialmente invitados esto es muy importante para todos nosotros, recuerden jóvenes entre 18 y 35 años nuestro primer retiro se llevará a cabo 6, 7 y 8 de agosto de este año 2021 así que va a estar muy interesante, no se lo pierdan, no se lo pierdan porque recordemos que Cristo en sus 30 años empezó la misión y termina a los 33 años 3 años hermosos, 3 años en la cual Él utilizó y desarrolló toda la sabiduría, todo el entendimiento, toda la misión nos enseñó muchísimas cosas buenas, por lo tanto hoy eso mismo nos quiere dar a conocer a través de todos nuestros pastores, de todos nuestros líderes, de todos nuestros sacerdotes de todos aquellos discípulos y apóstoles que predican la palabra de Dios y nosotros como Renovación Carismática estamos unidos con los jóvenes adultos también que son carismáticos, son parte nuestra, también queridos padres recordemos en apoyar a nuestros hijos, en motivar a nuestros hijos en darles a conocer a nuestros hijos, este Cristo joven que nos ama tanto y que gracias a Él tenemos la esperanza de que un día llegaremos allá con el Padre queridos amigos, invitemos a todos aquellos, si conocemos también vecinos, compañeros de trabajo o amigos, compañeros de la escuela hagamos esta cordial invitación, motivémoslo para que encuentren a Cristo para que conozcan a Cristo, así que recordemos entonces 6, 7 y 8 de agosto nuestro primer retiro juvenil, nuestro primer retiro de iniciación nuestro primer seminario juvenil de vida en el espíritu que será en Casa Cerrada, esto se llevará a cabo, recordemos 6, 7 y 8 de agosto de este año 2021 para mayor información vamos a escribir nuestros números de teléfono acá en pantalla, así como también vamos a dejarles nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos para que ustedes puedan contactarnos y de esa manera obtener mayor información al respecto sobre nuestro primer retiro tenemos muchas inscripciones, esto es muy muy hermoso en la que nos hemos preparado ya por mucho tiempo principalmente los jóvenes, porque los jóvenes son los que están preparando este retiro y ellos van a dar este retiro, van a impartir este retiro un año de preparación, un año, un año estando en la preparación, en el conocimiento, en el desarrollo de este tema tan importante que se llevará a cabo este año 6, 7 y 8 de agosto nuestro primer retiro juvenil se llama como el Padre me amó, los he amado permanezcan en mi amor será el lema de nuestro primer retiro juvenil de este año, están todos cordialmente invitados así que recordemos toda la información que necesitan para contactarnos estarán acá en nuestras pantallas y síguenos danos like en Facebook así como también tócale la campanita en YouTube recuerda en Facebook puedes encontrarnos como Renovación Católica Carismática de Arlington y en YouTube RCC de APA muchísimas gracias nos vemos a la próxima y recuerden que nosotros estamos llamados para evangelizar y siempre que lo hagamos lo haremos de corazón ¡Suscríbete al canal! Espíritu ¡Gracias!